Si tuviera que explicarme lo que era serio A las razones convierte en la gratitud Me tomo la luz atravesando el horizonte Si es la razón, llevas la fuerza y lloro la cruz Van volando el tráfico llenas de alegría Van cantando el vino con el rock and roll La locura de su andar es tu camino La distancia no me puede importar ¿Por qué, amigo? Es que si vos Mi alma no me puede importar No me puede importar La distancia no me puede importar No me puede importar La distancia no me puede importar Es que si vos Mi canción Mi alma no me puede importar ¡Gracias! 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 ¡Luca! ¡Mirá ciudad que nunca entiende nada! Cuando se siente hace falta entender Es que su voz a mi canción me falta el alma Oye que una vida puedo sentir tu voz Es que su voz a mi canción me falta el alma Oye que una vida puedo sentir tu voz Mi canción me falta el alma Oye que una vida puedo sentir tu voz En ti la gusta el alma